Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a Sword Art Online 2 No hemos conseguido los 1300 me gustas, pero amigos, no pasa nada, yo os amo igual, mucho, en serio Veremos los capítulos 17 y 18, así que chicos, manos a la obra Y como siempre, recordaros que estaré en directo en Twitch dentro de 2 horas, seguiremos viendo la serie de Solime Así que amigos, si quieres vente, pásate y gózalo conmigo Y ahora chicos, let's go Ok chicos, como todos imagino que sabréis en el vídeo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba Vimos el inicio de este arco, que por lo visto es un mini arco, este arco de la Excalibur La cuestión, tenemos a Sinon en modo furra, en modo gata, con lo cual, suficiente Pero vimos que empezó la pelea contra lo que es este rey de los gigantes, el cual parece muy tocho Ahí está mi... ¡Oh! Es que la amo, tío A ver si conseguimos ganarle Que me da mi que sí, ojoder, si Kirito se ha petado a Sao, a Lo, y también Kunga le llaman 3 ya También podrá con este, con este bicho Y es cierto, Kirito tiene dos espadas y el cabrón usa en una hielo y en la otra a fuego ¡Qué asco de tío! Ya empezamos siempre como consigue la Excalibur Y ya no hay Dios quien lo pare, ¿eh? Buah, chaval, el rayo de este de... el rayo de hielo, tú ¡Ojo! Esta mujer, como sabemos, en teoría es una... una NPC, ¿no? Que no es... no es un jugador real, pero está en teoría de nuestro lado y le acaba de meter una hostia a este bicho Que lo acaba de tumbar literalmente Let's go ¡A reventarle! Y aquí tenemos el opening que es una puta gozada, tío Este opening es... Jesucristo Ahí está Sword Art Online 2 Es que es buenísimo Me gusta mucho, eh, tío Es que todos me gustan un montón los openings, tío Son muy buenos Es que Shinwen es Dios, tío Te lo juro, me flipa este opening, eh, tío Es hermoso, tío Es que es brutal Y esta parte que he ido entrando Es como... Buah, no sé Me puta encada Es que encima ahora los recuerdos de Halo, de Sao De todo, tío Es buenísimo, tío Me flipa, tío Esto en un par de vídeos más Me las he de peapa, tío Let's go Excalibur Capítulo 17 ¡Ojo! ¿Ya? ¿La tenemos ya? Porque en los comentarios me dijisteis que es como un arco Un mini arco de tres capítulos Con lo cual, en teoría En este capítulo acaba este mini arco Luego no sé qué harán, la verdad Ya va Una vida menos Mal asunto Solo quedan tres luces ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Bueno, cualquiera, ¿sabes? Desconociéndolo Como sabéis, cada vida que les aparece Cada barra de vida Cambia sus patrones de ataque Pero vaya pedazo de rayo, chaval Buah, los van a congelar ¡Hala! Congelada Que usa el fuego, ¿no? ¿Es tonto? ¿No tiene fuego en una espada, tío? Bueno, chavales GG Good play it Ah, no los deja ahí congelados Entonces, bien Asuna ahí curando Magnífico No del todo, lógicamente No es Dios Escapar Kirito, escapar Ja, 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 ja Me río en tu cara, Asuna Me caso, tío Me caso mil veces Klein, no es momento de beber No, no, ahora no Ya no sé qué broma, eh Ojo, pero Le he metido una patada Pero esta mujer Pero es que esta mujer es Dios Espadachín No puedes derrotar a Tigrum así Hay una última esperanza El sur de mi familia Que está escondido en alguna parte de esta habitación Hablan de la Excalibur, puede ser Un martillo de oro Así de largo Un martillo Un martillo, eh Interesante Buah, pero encuéntralo tú aquí, chaval A saber dónde está el martillo, tú La habilidad de iluminación Ojo Rayo también, ¿o qué? Ahí está No, ahí debe estar Ojo El martillo de Thor, amigos Pues sí, eh Poca broma No puede levantarlo Bueno, bueno Verás tú ahora con esto Está flotando Está rebosando Buah, verás tú O sea Dios ¿Y ese poder? Dios Gigante O sea, pues Pobre Klein Le acaban de joder Es un chico Ala La decepción, amigos La decepción Thor O sea, que sí que es Thor No me puedo creer Lo he dicho por decir, eh Buah, pues si es Thor De verdad está busto este gigante, eh Estaba infiltrado entonces Buah, chaval Ojo a la animación, eh Qué fluidez Asqueroso, Dios Pagarás por engañarme Joder Eso se ha convertido en pelea de dioses, loco Pobre Klein Está traumadísimo, tío Se ha enamorado de Thor Ojo Por fin Asuna La espadachina ha vuelto Ahí está el rayo Asuna ¿Cómo era el rayo...? Rayo que no me acuerdo Dios La vida va bajando, ¿eh, amigos? La típica musiquita de esa Esta musiquita, tío Si está esta música, tío Estaremos bien Ojo, está busto ya, eh Está bustísimo No, no, no No, no, no Esa es Sinón Dispara lento el pecho Buah, buah, ya está Amigo, estás muertísimo Una barra menos Le queda la mitad de la última, creo, ¿no? A tomar por el culo ¡Uuuh! Dios ¡Qué dolor! Oh, le ha dado la corona además Qué puto dolor en la cabeza De su victoria por ahora Moscas Le ha dado a otro Ah, tomar por el culo Duen de espadachín Oye, algo a cambio, ¿no? Esa es Debo recompensarte ¡Ojo! Una esmeralda del caos Ah, le da un martillo Úsalo en justas batallas ¡Ah, se ha dado a Klein! Qué bu... Pues mira, me parece bien la verdad Y se fue Acabamos de perder una waifu Y al dios Thor de repente Pues ya estaría Hijo, ¿cómo te ha ido el día? Bien, he luchado contra una waifu Que al final era el dios Thor Bien, la verdad Bueno A ver, ahí me dan una arma legendaria Y entreno con esa arma, tío Aunque sea un martillo, tío Porque ese martillo Es Jesús Debe ser Jesucristo, ¿eh? Claro, como han derrotado Aún queda solo la luz Y saquen a la Excalibur Exactamente Hay que sacar la Excalibur Aún falta pillar la Excalibur, efectivamente ¡Olé! Pues hala Veremos a Kirito con la Excalibur Ya lo que me faltaba por ver, ¿eh? Venga, aligerar, hombre Un poco de prisa Sí, es aquí Aquí está la Excalibur La cuestión es ¿Kirito podría...? Bueno, ¿para qué pregunto? Si es que ya sea la respuesta Si no, si Kirito no puede sacarla Nadie podrá Se acuerda ahora Siento haberte hecho esperar Bueno, pues si no puede Kirito No puede nadie, ¿eh? Si Kirito... Si Kirito no puede No podrá nadie, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ojo! Sí que puede, sí que puede ¡Sácala, va! ¡Sácala! Ahí está Obviamente Kirito sí que puede, joder Pues nada ¿Y esto? Al sacarla a Excalibur sería como un árbol No sé, pero será mejor irse de aquí, ¿eh? Sería mejor irse de aquí Pero cagando hostias, ¿eh? ¿Dónde está el bicho ese? Por favor Que salten Que salten Vale Miran salto olímpico Verás tú Se rompe Ah, toma por culo Buen salto, Klein Buen salto ¡Imbécil! Vale, ¿ahora cómo salimos de aquí? Que venga el bicho ese, ¿no? Lo conseguimos Pues ya estaría, amigos Fácil, sencillo E Distancia Por favor, ¿eh? Distancia No se la puede quedar, ¿no? F Tío, no se la puede quedar Qué asco, entonces, tío Entonces, ¿para qué con el Giro a Excalibur? Tú se la puede quedar Esa es Que venga el bicho No sé Esa es El buen Tonki ¡Ja, ja! Tonki el bicho Pues ya estaría, amigos Fácil, sencillo Para toda la familia A ver El salto olímpico Va, tira hostias, pabila Uy, por los pelos ¡Ja, ja! Casi lo tira abajo del todo, tú Sigue siendo muy pesada para mí Son los cardinales Ah, toma por culo Ah, toma por culo la espada legendaria Pues qué bien, oye Qué vida más dura Ala Que dice, amigos Tú imagínate Adquirir toda esa espada, chaval Fff Jesucristo Aún más, incluso ¿Unos 200 metros? ¿Qué quiere hacer? No sé qué quiere hacer, pero Es Sinon Ojo ¡Toma! ¿La ha pillado? Pues ya estaría A ver Sinon me comprende Esa es Es que, tío Es que la amo Me caso con ella, por favor Ojalá existiera esta mujer Ojalá existiera esta mujer Que, tío, es que es suya, joder Pero antes Prométeme una cosa Cada vez que Enfundes esta espada Desenfundes, perdón Recuérdame en tu grafo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lo miran mal todas Toma Punto escrito La cine no casa todas, eh Oye, una pregunta ¿Es normal que ame tanto a Sinon? Pregunta seria, eh Muy seria, además Pues, amigos, ya estaría Tenemos la Excalibur Pa' casa, amigos A dormir Ojalá Pero me da a mí que algo más va a ocurrir, eh Pues sí, en verdad sí, eh Ahora volverá a caer en su sitio ¿Y eso? ¿Es agua caliente o qué? No sé, pero parece que todo volverá a ser como antes Volverá todo a la normalidad Pues, amigos Ya estaría Misión cumplida Somos buenísimos Pues sí, me da Qué rápido Además, eh Muy rápido crecen Volverá mejor, ¿no? Así Volverá todo antes a la normalidad Pues ya está, amigos El hielo se ha ido Y todo vuelve a ser como antes Y querido con la Excalibur, amigos ¿Qué más se puede pedir? Nada Bueno Que si no, no exista, ¿no? Pero aparte de eso Pues, amigos Ya estaría ¡Hala! Todos felices y contentos Ole ¡Hala! Amigos Todos fueron felices Fueron Fueron felices y comieron perdices, amigos Ahora aparecerá la diosa esa A ver, es que aparecerá la diosa, tío Efectivamente Esa es Así que deja que se quede la Excalibur, ¿eh? Mis hermanas ¿Las conoceremos ya o qué? Míralas Pues sí Ojo Verdad Otra waifu Magnífico Perdemos uno Pero conseguimos posiblemente dos Y la otra Del viento Uh Esta me gusta más, la verdad ¿Qué les he cerrado? Os ofrezco esa hoja ¡Olé! Se la queda ¡Vamos! Se queda la Excalibur Buah, Jesucristo Entonces, ¿eh? Que grito con Excalibur Ya está, amigos Ya estaría El espadachín negro legendario Probazo, tío Ahora se dirá Pues, ole, amigos Magnífico Se la da ¿Te imaginas? Va a ser que no, Klein O sí ¡Ojo! Klein ha ligado O no No sé Bueno, Klein Algún día te saldrá bien un ligue Eh... Puede ser Pero de momento No tiene muy buena pinta, la verdad O sea, tiene aquí a 5, tío Esas para él Y elige a un NPC Muy bien Ay, ese Klein Este Klein O sea, de vuelta al bar Caña aquí ¡Olé! Ojo, o sea Ahora puede hablar con Yui Hasta verse y todo Oh, encima puede ver su mundo O sea, qué guay Tú Ojalá algún día traerla Pero de verdad, tío Qué guay Mecatrónica Me busqué bien, tío Me busqué de puta madre, tú Reservado para hoy ¡Hala, amigos! ¡Otra fiesta! ¡Let's go! Pues sí Básicamente este mini arco Acaba de terminar aquí Por lo tanto, de verdad Ha estado guay, la verdad Para hacer un poco así de transición Pero está bien, la verdad A ver, no ha sido la re hostia y tal Pero está guay Ah, que es diferente o qué Yo siempre he dicho Excalibur y ha estado A mí no me liáis, eh A mí no me liáis con nombres, cabrones Sí, sí, sí Cabrón, Excalibur, no Excalibur Puede que no sea la auténtica Excalibur Y que tenga... No sé, no sé, no sé Efectivamente ¿Quién será esa persona? Hombre, hombre, por lo menos invita a cabrón Nah, en verdad no quería invitar, eh En verdad no quería Se la han colado espectacularmente Pero bueno Te la acaban de colar espectacularmente Ole, chavales Oye, pues ni tan mal, eh Ni tan mal, amigos Ni tan mal Bueno, pues acabamos de terminar el mini arco este de Excalibur Que si yo llego a saber que son tres capítulos Pues hubiese hecho un vídeo de tres capítulos y ya está Pero no lo sabía Pero bueno, amigos Ya está, terminado No tengo ni idea de qué vendrá ahora Pero me ha gustado O sea, ha sido... Ha estado bien, la verdad Eh, Shinon, suficiente Kirito Excalibur, suficiente O sea, para ser así un mini arco de... De transición Me parece muy bien Así que... Me ha gustado, de verdad O sea, no ha sido aquí la re hostia, ¿no? Pero... Ok, it's something Así que chicos Vamos con el siguiente episodio Que imagino que ya empezará Bueno, pues vamos a por el siguiente episodio Que imagino que ya empezará el arco de verdad No el arco bueno como los anteriores Pero el arco que va a ser toda esta última parte De la temporada 2 Así que chicos Eh... Let's go, amigos ¿A qué estamos esperando? 6 de enero Nuevo Minecraft Nivel 22 Ojo Están aquí todos estudiando Imagino, ¿no? A sobar Solo quedan 3 días de vacaciones O sea que, wey Pueden hacer los deberes desde aquí Buah, Jesucristo, eh Eso estaría guay, eh Pones a estudiar en un puto juego, ¿sabes? ¿Por qué? Ah, a ver Yo y la otra Y Kirito también Pues que bien, ¿no? Así estudian muchos No lo dirá bien en su puta vida esta mujer Amigos, va Todo el mundo a dormir Ole ahí ¡Ojo! Mother's Rosario Pone ahí Cambio de opening ya Es World Art Online 2 Lo han cambiado, eh A ver, a ver, a ver Ostia, ahora no canto, eh Quiero ver esto Lo han cambiado, ¿no? ¿Y esta peña? Pero bueno ¿Qué cojones? Y esta wife Bueno, 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 bueno Ojo, ahí está el castillo de Aincrad ¿Y esta chica? Más peña que no conocemos Creo, vamos A ver, la canción es la misma Pero la visual son de este nuevo arco, ¿no? Ojo, esa mujer es buena, eh Don't you know Ojo, Asuna Pero no está Kirito, eh No me gusta No me gusta Que no esté Kirito aquí, eh Sin Kirito no me he usado yo, eh Ojo, ahora entra ella Ostia, no me esperaba, tío O sea, han hecho un opening Digamos, para tres capítulos A ver, me gusta mucho Pero se me hace extraño Que no está Kirito Pero bueno Casa del bosque Ostia, esto me ha descuadrado Se me ha ido mucho la mente con esto, eh O sea, se acaba de descuadrar Totalmente No está Kirito No sé, no sé No digo que sea malo sin él, ¿sabes? Pero se me hará extraño si no está Jajajaja Tuxer ¿Es verdad? Eso es verdad, eh Solo estaba pensando Ya, es verdad Sí Conocí a esposa en un juego Mmm, ole Ya ves, eh La vida da muchas vueltas, eh Klein se pegará un tiro en los cojones al final Y solo entró él, claro Oh Pues en verdad, sí, eh Ostia, pues por los pelos no entra su mujer, eh Imagino que, como ha dicho Él fue mejor mucho tiempo, ¿sabes? Con lo cual, joder Es muy posible, la verdad Es muy posible A mí no me gusta mi familia Pero conociste a Kirito Efectivamente Ya ves, tío Esos días que pasaron juntos, tío Fue espectacular Hostia, que recuerdo ese, tío Parece que fue hace mucho Pero lo vimos hace nada esto, tío Joder Oh, nueva actualización Nuevas armas y habilidades de espada Estás bloqueando los niveles 21 al 30 del nuevo Minecraft Ojo Ojo Al jefe del piso 22 Ojo Ojalá Ojalá aún es esa cabaña Ojalá esté esa cabaña, tío A ver si esto lo ha hecho Eh Ojalá que sí, tío Pero digo Si la La semilla Me han ido todo por la semilla, ¿no? Que hizo Joder, me sale el nombre ahora, tío Ojo Bueno, es igual Jaja Let's go, chavales Ahí están luchando Ojo Y ese monstruo No lo vimos, creo, eh Yo O a lo mejor es nuevo No lo sé, no lo sé Bueno, encima, no, con magia Es que ahora no hay Dios que los pare, tú Hostión Buah, chaval Nah, este, este Este va a morir muy rápido, eh ¿Y dónde está Sinon? Jaja Dejo que iba a estudiar, no sé qué, ¿no? A tomar por culo Jaja Easy win Buah, esta música, tío Te lo juro que me flipa, eh Venga, Asuna, tío Lo tuyo es la espada, tío Déjate de magia así de mierdas Efectivamente Tú, con la espada Ahí está Esa es mi Asuna Esa es No ahí con la varita, no, no Con la espada muerte, hostia Chococloncho Ojo Ahí está, queridito ¡Ah, no! ¡Ojo! Ahí está, mi Sinon Ole Hostia, chaval Ver luchar otra vez así, tío Es como joder, eh Es como revivir a Ingraz otra vez, tío A tomar por el puto culo Easy A ver, yo creo que estará la cabaña 100%, eh Estará la cabaña Pero vamos, lo sabes Tú lo sabes todo el mundo, tío Ahí está Tiene que estar 100%, tío Si esto lo hizo Callaba Ahora me salió, joder Si esto lo hizo Callaba Imagino que sabría que Sinon y Kishinon Que sí Que Kishinon vivían aquí Con lo cual imagino que le habrá dejado tal cual, ¿no? O eso rezo yo, tío Ojalá Hay que ir a su casa, tío 100%, tú Tiene que estar, tío Seguro Por favor, lo deseo, eh Por favor, que esté su casa Ojo, ojo Que re... Me están viendo recuerdos frutales, eh Buah Tiene que estar 100%, tío Dime que está, por favor Ole Sí que está Pero tiene como una luz, ¿no? Sí que está, tío Ole ¿Te ha cruzado? Ah, hay que comprarla, no lo imagino En venta Ole Del tirón Aún ni se piensa, tú Nada Pagamos Let's go O sea, qué bien que esté aún esta casa, tío Pero apaga a Asura, ¿no? ¡Asura, apaga! Ole Joder, qué bien, tío Qué bien Me alegro mucho, eh, tío Ole, ahora sí que sí Venga, pa' dentro Ya estamos en casa, amigos O sea, está siendo amoblar, ¿no? Pero sigue siendo su casa, tú Buah Me van a ayudar, tío A mí también, eh Ole Esa es la frase que yo estaba esperando Qué bien, tío ¡Ah! Es donde están ahora, claro Todo sobando, tú Ah, están en su casa No me había dado cuenta, tío Buah, qué bien, tío Feken Jeken ¿Quién es? ¿Jeken, no? ¿Es un objeto? No Es el nombre de alguien Es muy fuerte Quien empezó a llamar Jeken La espada absoluta Bueno, parece que conoceremos a nuestro enemigo de esta temporada Es la segunda parte Quiero decir ¿Cómo es? Empecé a escuchar rumores Hace una semana Ah Oh, yo quiero ver eso Claro, tengo una pregunta Ah, no, no Pero una pregunta Si yo me pongo a jugar por la noche como si durmiese Mi cuerpo descansa Puede que mi mente no Pero mi cuerpo descansa, ¿no? Podría hacerlo en teoría, ¿no? No todas las noches Pero sí que podía hacerlo, ¿no? Porque mi cuerpo al final Descansaría en principio, ¿no? Uy, uy, uy Están aquí los estontos Ah, qué asco de gente Los típicos tontitos Que van a querer una buena pariza De Kirito Asuna No, no Otra vez no, ¿eh? Solo tienen duelos O sea, que es buena gente Entonces, ¿o qué? Ojo el conejo de... De R0 Ahí está él, ¿o qué? Ojo Hostia, vamos para allá, ¿no? Kirito a humillarle Tan, tan, tan chulo que va Treinta más jugadores llegaron Pero... Los venció a todos Oh, 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 oh Se los vio a todos, tú Hostia, quiero ver... Jaja Quiero... Kirito lo reviente, ¿no? Tan, tan chulo que va Lo reventamos, ¿eh? Qué bringada, tío No sabe volar ¿Ah, sí? Y perdieron, ¿no? Yuki Jaja Yuki Asuna El humor Que vaya Kirito y lo humillo un poco Y ya está, hombre Su recompensa No es un objeto Si lo vente, se necesitará una habilidad de espada Ah, hostia, pues es una buena recompensa, en verdad, eh Es una muy buena recompensa Espada a una mano ¡11 golpes! Entonces es para Asuna, entonces, eh 8 golpes puede dar él Ya, porque es un cabrón Pero bueno Claro, y el rumor ya ocurrió, ¿no? Efectivamente, hasta que venga el crietito Y se va a cagar Por supuesto A tomar por culo Hay que ir allí, hay que ir allí, tío Hay que ir allí a reventarle Su raza y arma Ah, es como Asuna Entonces a lo mejor tiene que ser Asuna quien le gane, ¿no? Porque en cuanto a velocidad Asuna, cuidado, eh Kirito le revienta, si quieres Pero es que no quiero humillar por humillar, la verdad ¿Cómo? ¿Kirito perdió? ¿Cómo? ¿Eso es posible? ¿Kirito perdió? ¿Cómo? ¿Kirito? ¿Cómo, cómo? Eh, escucha ¿Él ha ido bien? ¿Kirito perdió? No, me voy a la mierda, eh No, no, Kirito voy a luchar, de verdad Claro, a lo mejor también es eso, eh Sí Efectivamente, si no, si Si es un juego, tío No sacará su máximo poder No, porque no A lo mejor porque no, no quiera Sino porque no puede Tiene que estar en problemas para darle ¿Sabes? Pero aún así ¿Qué Kirito pierda, tío? Joder Me rayo muy fuerte, eh Pero algo me molestó un poco ¿Hablaron? ¿Cómo? A lo mejor se dejó ganar Uy, uy, uy Esto huele a A complote Esto huele a Me dejó ganar ¿Por qué será? Eso lo explica, joder Y el Kirito perdiendo Esto no puede ser posible Como, ojalá le gane a Asuna, tío Sería brutal, eh Power up de Asuna, eh, amigos Power up de Asuna, amigos Se viene, eh Es que Parece que es eso, la verdad Por supuesto Ah, tiene otra cuenta Oh Tiene, o sea Hay dos, guay, pues Asuna Magnífico Efectivamente Uy, las seis La cena, las seis Estos japoneses, tío Y yo cena a las nueve y media O así Joder Claro, antes no estaba Puede ser Ah, la han pintado Pero no creo que sea malo, tío Porque si no No se dedica a matar, ¿sabes? Joder, puta Es imposible Es imposible que el Jekin Haya sido jugador de Sao Porque Si hubiera estado en ese mundo La verdad de doble espada Hubiera ido en él No a mí Hubiera ido a él No a mí Uy, me acabo Me acaba de petar la cabeza O sea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Kirito acaba de reconocer Que si el Jekin este Llega a estar en Sao La habilidad de doble empolladura Hubiese ido para él O sea, acaba de reconocer Que es mejor Bueno, bueno, bueno Kirito Kirito Te me estás cayendo Ha sido un capítulo interesante Tengo mucha curiosidad Acerca de De qué habló Kirito con él O sea Me rayo muy fuerte O sea En ese caso, tío No creo que Asuna pueda con él Si Kirito ha dicho esas palabras, tío Oh, qué rayada Pero bueno, me ha gustado El opening me ha dejado un poco descolocado Con la chica esa No sale Kirito No entiendo Pero imagino que ya lo tendré, ¿no? Bueno, chicos No olvidéis dejar ahí un me gusta Que me apoya Un montonazo Ya sabéis 1300 me gustas en este vídeo Para que el siguiente lunes Iba a decir jueves Para que el siguiente lunes Suba 3 episodios Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estará este vídeo Y muchos más Sin ningún tipo de opacidad Ni de mierda Así que, amigo Si quieres ver mi reacción completa Sin gordes Pues, amigo Ahí te lo dejo Y en Twitch Que estaré en directo Dentro de dos horas Seguiremos viendo La serie de So I'm Así que, amigo Vente Que lo pasarás bien, amigo Pásalo bien Vente Y, chavales Me piro un mes Y hasta luego Pero, ¿ese quién es?